¿Qué es el Rotary? Desde el punto de vista de cómo colaborar con las instituciones para que la ayuda pueda llegar a todos y además a los más necesitados. Bueno, pues la ayuda, en el programa nuestro de ayudas a Benidorm, una de las acciones, la primera acción que hacemos al principio del año escolar es saber un poco las necesidades que hay de material escolar, libros para niños necesitados.